No, 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 se va a morir, perdón, este, bueno, esta vez toca Godzilla, este, bueno, chéquenlo. El peor pesadilla se vuelve una realidad cuando un enorme monstruo emerge de las profundidades y comienza a abrirse camino hacia la ciudad, destruyendo todo a su paso. Shin Godzilla es la versión actual de los clásicos que hemos visto del cine japonés de este mítico personaje.